Uy Uy Tiene que ser torero Jajaja Tiene que ser torero Tiene que ser torero Oh No Oh, regresé No Tiene que ser torero Uy 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 Tiene que ser torero Oh No No Pow Ooooo 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 Oh my god Esto va a ser épico, papus Como que ahí se... Sea de... Sea de... De hacer bolas con... En los dos procesos y la memoria como ya está muy llena Aaaahhh Vierta joven, sí bien tuve fe hay en un cante como vientos con vídeos corre porque se ventilador dientos hey no sale ninguno de los dos no, yo me voy por la izquierda y no Vamos, vamos Llegamos joven, llegamos, llegamos Gracias señores, la sentí cerca Ah, sacale una foto a la luna joven, con esos 108 megapíxeles Cierto, el joven tiene 108 megapíxeles, es para que su Instagram ya estuviera lleno joven No más joven, aquí inserte canción de hay que ser torero Ah, sí Cuidado con los toros Y se ponen bien agresivos No, no Ay, me salvé porque me di el golpe en el mero filo del No, vi que era el joven No, dale No me sirvió el bug dos veces Nada más sirvió una vez Ahí va uno con máscara Ajá, tenemos Ya lo sacaron Hay que ser torero Igual está ahí, ¿tienes donde? Oh, no, regresé No Uy Uy No ¿Tienes donde? Oh Ah, la bestia Nos salvó el joven El carri Ah, no Llegó la hora de ser artista Son una carita feliz Hey No, pinte uno con el ¿Quintos? Falta Este ¿Qué es eso? Una nota musical ¿Qué es eso? Un gusano No Me quedo aquí No, me tengo que salir No sé qué falta Ah, creo que falta este Ándele Gracias señores La sentí cerca Ay, ay, ay Mira Ojalá ve De repente confunde Ah, miento Falta va ese Increíble Esta es la última Ah, sí, cierto Ronda final Este será el fin de Wakanda Y es de Los anillos giratorios Y solo son dos Chaval, esto Se va a poner intenso Se cayó uno Aumentar la velocidad Aumentar la velocidad El enfoque Lo que es La velocidad Esa es El enfoque Si D La velocidad La velocidad El enfoque El enfoque El enfoque Quase Quase El enfoque Quase Quase ¡Suscríbete! ¡Yo voy a mi destino y voy a ganar! ¡Oh! ¡Ganamos joven! ¡Ganamos otra vez! ¡Oh, la bestia! ¡No manches! ¡Oh! ¡Está intenso esto! ¡Ganamos joven! ¡Ganamos gente! ¡No manches! ¡Oh! ¡Y era la del torero!